Sol, viento, agua de mar. Son los elementos que permiten obtener un mineral fundamental para el ser humano. La sal, en sus diferentes estados y formas, ha estado ligada a la humanidad desde el principio de los tiempos. Alicante, precisamente por sus condiciones climáticas, fue desde la antigüedad productora de sal. Alicante, tierra y mar de sal. Se sabe muy poco de la extracción de sal en la península ibérica en época prehistórica y no se tiene constancia arqueológica de su recolección, producción o comercio. Tanto las salinas marinas como las lagunas salobres del interior no sólo cubrían la creciente demanda de sal, sino que posibilitarían algún tipo de comercio. Los arqueólogos trabajan con la hipótesis de que en la Edad de Bronce, cerca de Villena, en el entorno del Cabezo Redondo, existían explotaciones ganaderas que comerciaban con piezas de carne en salazón. Los íberos utilizaban la sal para conservar pescados y carnes y para elaborar salazones. En la hilleta de los Bañets, en el Campello, existen importantes indicios que permiten afirmar que la sal era muy importante en la época ibérica. A principios y a finales del siglo XX, se excavaron estructuras, cuatro piletas y la base de un horno, que debieron de ser parte de unas instalaciones dedicadas a la conserva de pescado. En la hilleta, al igual que en otros lugares, no se ha podido determinar el proceso de extracción de sal por parte de los íberos. En la época romana, el consumo de sal alcanzaba a todos los puntos del imperio. Era tan importante que los soldados recibían una ración de sal como parte de su paga. De ahí proviene la palabra salario. Al igual que en el resto de la costa de España, los romanos jalonaron el litoral alicantino con sus cetarias o factorías de salazones de pescados y producción de salsas. Pero es en el Portus Iliquitanus, la actual Santa Pola, el puerto de la colonia romana de Illiqui, donde aparecen los más importantes vestigios de la industria dedicada al procesamiento de pescados. Cubetas, balsas de decantación y cisternas de agua dulce, salas de despiece, horno de cocción y ánforas con restos de salazón, se intuyen en los restos arqueológicos. Posiblemente se elaboraría la salsa menta, carne de diferentes especies de peces en salazón, y la salsa menta. Así como una importante producción del famoso condimento romano, la salsa llamada garum. El puerto sería, sin duda, la vía de exportación hacia múltiples destinos. Lo que nos confirma la recolección y exportación de la sal en la época romana son los restos del embarcadero de la Mata, en Torrevieja, así como las numerosas ánforas, pequeñas áncoras y objetos de plomo encontrados en su entorno. Para los árabes, la sal era un producto común, de fácil acceso y en abundancia suficiente, que se extraía de pequeñas explotaciones denominadas almalaja o salinas. Existen calendarios agrícolas árabes del siglo X, que hablan de las cosechas de sal y trigo para septiembre. Dejaron constancia de su importancia en libros y tratados andalusíes. Sabemos que la sal era indispensable para la ganadería y que en la agricultura se usaba como fertilizante de palmeras. En recetarios médicos y farmacológicos hay constancia de su uso y también en libros de cocina. Desde la Edad Media, el monopolio de la sal en sus territorios correspondió a la corona de Aragón, que era la propietaria de las salinas. En el reino de Valencia, la corona determina las zonas geográficas, las gabelas o almacenes, para la venta de sal y es la que fija los precios. Este monopolio se llamó posteriormente el estanco de la sal. Su distribución se realizaba desde las gabelas, también llamadas alfolies, como el que existía en el puerto de Alicante, mandado construir por Felipe II en 1591 y cuyo escudo se encuentra en el Marc. Las Cortes de 1869 declaran el desestanco de la sal y deciden la venta de las salinas, excepto algunas, como las de la Mata Torrevieja, en las que todavía participa el Estado. En Alicante, coinciden los tres sistemas de explotación de la sal, las salinas litorales de Santa Pola y Torrevieja la Mata, el yacimiento de Alita o Sal Gemae en el Cabezo de la Sal en Pinoso y los manantiales salobres en explotación, como los saleros de Villena. En el término municipal de Villena, situado en el interior de la provincia, a unos 65 kilómetros de la costa, existen actualmente tres salinas o saleros. El salero viejo El salero nuevo y el salero Penalba producen unas 5.000 toneladas anuales de sal que se dedican principalmente a la industria textil, tintados y curtidos de piel desde Cocentaina a Crevillente. En la costa alicantina, antiguas salinas y humedales han dejado de explotarse. Algunas se han convertido en zonas húmedas protegidas o parques naturales, como las de Calpe, y otras simplemente desaparecieron. Las antiguas salinas de Calpe están cerradas desde 1988. La laguna de Calpe está hoy plenamente integrada en la zona urbana, siendo lugar de paso de aves migratorias. A cuatro kilómetros de Alicante, hacia el sur, se encuentra otra zona salinera denominada el Saladar de Agua Amarga, en desuso desde 1967. Tras varios intentos de urbanizar la zona, actualmente el Saladar está incluido en el catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana y su lámina de agua sirve de abrigo también a especies migratorias. Las salinas de Santa Pola fueron declaradas parque natural en 1994. Su variedad de ambientes y su elevada biodiversidad las convierten en un lugar único. sirva como ejemplo la habitual y numerosa concentración de flamencos, en ocasiones más de 8.000. El Parque Natural de las Salinas de Santa Pola y el Parque de las Lagunas de Torrevieja-La Mata son los auténticos motores de la industria salinera actual de Alicante. El agua de mar es la principal fuente conocida suministradora de sal y el agua del Mediterráneo contiene, concretamente, 36 gramos de sales por litro. Para recuperar estas sales se necesita una gran superficie de evaporación. Mediante un sistema de balsas de escasa profundidad el agua se va calentando por efecto del sol y evaporándose gracias a los vientos. Cuando la concentración sube hasta 270 gramos por litro se abren las compuertas y se procede a recoger la costra de sal depositada en el fondo. A principios del siglo XX se instalaron en la zona tres explotaciones salineras la de Múrtulas, el Bras del Port y la de Pinet Bonmaty. Bras del Port es actualmente una de las salineras con mayor producción en el Mediterráneo. Bonmaty tiene una producción de 30.000 toneladas. Múrtulas, cerrada desde 1979 y de titularidad municipal acoge en el viejo molino de la salinera el Centro de Información del Parque Natural. Sin duda el mayor complejo salinero de Europa es el que forman las lagunas de Torrevieja y La Mata. Tras la guerra civil se llevan a cabo planes de modernización para la producción y el embarque de la sal en el puerto de Torrevieja. Se inicia la producción de sales refinadas en 1965 y se instala la cinta transportadora que permite cargar el producto directamente en los barcos y aumentar considerablemente las exportaciones. En los años 70 ante el fuerte aumento de la demanda interna y tras numerosas prospecciones mineras y estudios se decide aprovechar el único yacimiento de sal gema existente en Alicante. Es el que se encuentra en el monte Cabezo de la Sal en el municipio de Pinoso situado en el interior de la provincia. Para su transporte se construyó una canalización o salmuero ducto de casi medio metro de diámetro y de 52 kilómetros de longitud que permite llevar la sal gema en forma de salmuera desde Pinoso hasta la laguna de Torrevieja. El método para esta transformación consiste en proyectar un potente chorro de agua a presión sobre el mineral para disolverlo y conseguir así una salmuera con altísima concentración salina muy por encima de la del mar y a punto de cristalización. Con esta aportación la laguna de Torrevieja alcanzó en 1975 un millón de toneladas. La modernización de las maquinarias la mecanización y las mejoras en el procesado de la sal para incorporar yodo consiguen el liderazgo que ostenta el complejo. Actualmente las salinas de Torrevieja la Mata Pinoso pertenecen a una empresa mixta en la que el Estado español comparte propiedad con el grupo francés Salins. La producción actual se cifra en 800.000 toneladas anuales de las que un tercio se destina al consumo nacional y el resto a la exportación con unos 50 tipos diferentes de sal. Después de este recorrido por la historia el uso y las propiedades de la sal podemos afirmar que Alicante hoy en día es una de las principales productoras de sal en España y una de las más importantes de Europa. Pero la importancia de la sal la constituye su vinculación a la misma historia de la tierra de la que se extrae y su unión con las diferentes épocas y civilizaciones que la conforman y así ha sucedido en nuestra tierra desde las fábricas de salazones romanas al legado de los árabes o desde los curtidos de las pieles y los tintes en los textiles hasta la propia subsistencia de hombres y animales. sin ella sin sus propiedades benefactoras sin sus usos y aplicaciones el hombre no habría podido escribir su historia ineludiblemente unida a la propia historia de la sal. de los estudiantes de los estudiantes que se extraen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.